hola mi gente hermosa cómo están con pasado les doy la bienvenida a mi canal yo soy fiori soy artista y tatuadora y hoy vamos a pintar a romeo él es un caballero él es hermoso les voy a mostrar la foto miren qué cosa tan hermosa ahí está y se llenó man ya hizo hanson entonces lo vamos a pintar nuestro cuadrito lo vamos a pintar hasta aquí para destacar bien su rostro y vamos a hacer un mix hoy vamos a pintar vamos a hacer a romeo con acuarelas y con acrílicos todo en un mismo cuadrito ya tengo mi bastidor listo mi dibujo de romeo su rostro y bueno no más no siga más arrancamos y les recuerdo les gusta suscríbanse denle like y nos seguimos viendo un abrazo grande ahí arrancamos un abrazo grande ahí Gracias. Gracias.